Hola, ¿cómo estás? En este primer fin de octubre te cuento que se esperan excelentes condiciones del tiempo en casi todo el país, con un gradual aumento de las temperaturas que también se van a sentir en el centro, en la provincia de Córdoba Máximas, que van a estar alcanzando y superando los 26 y 27 grados, aunque todavía va a seguir algo fresquito por la mañana y la noche, especialmente en el sur de la provincia, pero también las mínimas se van a ir recuperando. Además, el viento va a estar soplando durante todo el fin del norte, débil a moderado. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.